Siento mucho orgullo de tener un padre veterano y también, bueno, es una gran responsabilidad, yo lo siento así, por portar el apellido de un gran soldado. Es lo que todos dicen, obviamente, todos los compañeros y gente que lo conoce o trabajó con él nos dice que fue un gran soldado. Y nos transmitió muchos valores, el que más me marcó a mí, como siempre, más allá del respeto, la humildad. Siempre nos marcó ser humilde y fue el que me marcó toda mi carrera y como persona. Cuando iban a terminar la secundaria, le orienté para que vaya a la universidad y le pedía que ya cuando llegara a quinto año me dijera qué carrera elegir. Y mi gran sorpresa fue que ellos querían ser su oficial como yo. Hoy están los cuatro varones en el ejército. Me siento muy orgulloso de ellos y la verdad que estoy muy contento. Elegí ser su oficial porque siempre quise ser como mi padre. Hoy nos sigue acompañando, guiando, aconsejando. Nos formó, nos dio la libre elección, nos dio una buena educación. Siempre estuvo con nosotros y elegimos ser su oficial. Yo, al menos, como dice mi hermano, elegimos, creo que los cuatro hermanos somos oficiales, en nuestro norte, en él. Es tan grande lo que hizo como militar, como padre, que incluso yo lo invito como padre. Y como persona, ¿no? Entonces, más allá de eso, es un agradecimiento en público, ya de, porque ya no he siempre hablado, pero en público, en todos los que nos han acompañado y guiado. Y nos sigue acompañando y guiando. Sí, es una, como siempre digo, un orgullo tener un padre veterano de Malvinas. Y bueno, también yo cada vez que veo a un veterano me siento orgulloso y para mí son mis héroes en vida. Todos los veteranos que me cruzo, para mí es un héroe. Tenerlo con vida a los padres es un privilegio, como cualquiera, ¿no? Tenerlo y aprovecharlo. Hoy hay que estar en vida, decirles las cosas, aprovecharles, seguir los consejos. Y, nada, somos unos afortunados, gracias a Dios, por tenerlo con vida. Siempre le digo que siempre tiene que estar bien preparado y estar cómodo en el lugar donde trabaja. Eso le va a permitir andar bien, tener buenas amistades, crear amistades, o sea, ser comunicativo. Y creo que lo están logrando. Se están esperando en hacer siempre el mejor, ¿viste? Y eso me llena de emoción, escuchar cuando yo hablo, cuando están. Y lo siento profundamente que ellos llevan la vocación militar. La familia es el motor para seguir adelante, siempre. La familia es el motor para seguir adelante, siempre.